Gracias, Victorio. Bueno, acaban de comprobar la felicidad que tienen dentro del conflicto, pero la felicidad que pueden transmitir un redactor de los servicios informativos de Televisión Canaria cuando habla y le pone el micrófono al pueblo sin necesidad de que se esté inundando su casa, sin necesidad de que hayan violado al primo ni nada. Cuando pregunta al pueblo por las cosas que están pasando, ellos son felices, pero si solo lo mandan a hablar del pueblo inundado o violado, y el resto es Paulino Desayuna, Soria Almuerza y el otro consejero Sena, pues claro, hacen los que le mandan, pero ellos no deciden a quién le ponen el micrófono. Eso es muy importante decirlo ante algunas reacciones que hay a veces al conflicto laboral diciendo tele no sé qué, tele no sé cuánto, ustedes siempre manipulando. No, ellos están más a gusto aquí preguntando en una feria del libro a la gente lo que piensa que yendo al presidente Desayuna, Almuerza, Sena, el vicepresidente acaba de llegar y el presidente dejó el helicóptero hace cinco minutos. Están más felices así. Vamos con el tiempo de debate. Tengo aquí a dos periodistas, Herminia Fajardo, periodista colaboradora de varios medios de comunicación, entre ellos Canarias Hora Radio y la cadena Cero. Hola, Herminia. Muy buenas. Bienvenida al Parque de San Telmo. Muchas gracias. Es tu parque, al fin y al cabo. Es el mío. Y además estoy encantada y antes de que usted me haga ninguna pregunta, quiero decir que uno ya tiene unos cuantos años encima. No lo había notado. Muchas batallas ganadas, alguna perdida, pero muchas ganadas. Y animo a todos los trabajadores de la televisión de Videoreport a que mantengan su actitud porque cuando uno tiene la razón, al final gana. Carlos Sosa, director del grupo Canarias Hora. Carlos, buenas, buenas tardes, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes este conflicto? Y como periodistas también les quería preguntar cómo valoran el tratamiento informativo que está teniendo el conflicto. Por ejemplo, que en la playa de las canteras, en la barra, haya ayer esa pancarta y esa concentración, en otro conflicto a volar, si hubiera sido del colegio de peluquería, sería la portada del lunes. No salió en la portada de los diarios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo venía esto? Yo creo que estamos asistiendo a lo que decías al principio de tu presentación cuando hacían referencia a Buenas Noches y Buena Suerte, ¿no? A esa famosa película, ¿no? Hay informaciones que son incómodas en Canarias. Y es incómodo, por ejemplo, tocar al gobierno de Canarias de determinados ámbitos, ¿no? Estamos hablando de un conflicto que toca directamente al gobierno de Canarias, que toca a los editores de dos de los principales periódicos de aquí y no conviene incordiar al poder. Entonces, claro, si eso lo mezclamos con que estamos hablando de un servicio público que además se enlaza directamente con derechos fundamentales, como es el derecho a la información y el derecho a la libre opinión, y encima nos encontramos con que se financia con dinero público de todos los canarios, es sorprendente que esta información, que esta noticia no sea aportada todos los días y que no haya más presión política y social para que este conflicto se solucione cuanto antes, porque se trata, insisto, de dinero público y de derechos fundamentales, incluidos los laborales, por supuesto. Herminia, tú que antes comentabas que has vivido varios conflictos laborales, ¿cómo ves la forma en la que están los trabajadores y las trabajadoras de Diorreport llevando adelante las distintas acciones que están llevando? Me parece admirable, porque dan la imagen de vitalidad, de imaginación y de seriedad a la hora de manifestar y de plantear sus reivindicaciones. Lamentablemente, ya se ha comentado por los anteriores participantes y por Carlos y por todo lo que se ha venido de atrás, este gobierno ni sabe lo que se trae entre manos o lo sabe muy bien, o lo sabe muy bien y tiene unos intereses muy concretos y para eso ha puesto determinadas personas en la dirección de un ente como la Televisión Canaria. A mí me siento consternación viendo cómo cantidades jóvenes profesionales que han puesto tantas ilusiones y han metido tanto empeño y han invertido tanto en su formación estén a expensas de un señor que es licenciado en la Universidad de la Vida y que está ganando un dineral a merced de los derechos de los trabajadores. Carlos, en estos momentos, tú que has seguido además, como ha ido el modelo televisivo de empresa mixta, estamos viendo que el gobierno, el discurso oficial es, esto es un conflicto de una empresa privada, ¿a quién hay que pedir la responsabilidad de que se llegue a esta situación de huelga, de que no haya negociación? ¿Dónde hay más responsabilidad? ¿En el gobierno canario, en la administración pública o en los directivos de videorepo en la parte privada? No, 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 esto se trata de una televisión pública, que es un ente que depende directamente del gobierno de Canarias, la titularidad de esta televisión no es privada, es una titularidad pública, lo único que por el modelo con el que se diseñó la puesta en marcha de la televisión canaria está externalizado de diversos servicios, pero externalizados ahora mismo de una manera, a mi juicio, bastante perniciosa, porque primero ya todos sabemos que el concurso fue raro, fue muy raro y está recurrido en los tribunales, pero es que además se le pone en manos de una empresa, que es Videorepo, a la que se le pretende que gane mucho más de lo que previsiblemente se debería ganar, y que se le financie otras pérdidas que pueda tener en otras unidades de negocio, y además se le da dinero, aparte de los 18 millones que están asignados para los servicios informativos, se le da dinero en otras acciones que tienen que ver con los programas de entretenimiento, a través de una productora que se llama CanCan, y otras acciones que están tratando de poner en marcha siempre con el dinero público, pero volviendo al continuo de tu pregunta, la responsabilidad de la huelga puede ser de Videorepo, pero la responsabilidad de las consecuencias de esa huelga es del gobierno de Canarias, porque el ente público depende directamente del gobierno de Canarias, y no precisamente de la Consejería de Industria, por mucho que orgánicamente esté ahí residenciado, sino del presidente del gobierno de Canarias, que es el responsable de que esta situación esté así. Cuando decimos 18 millones de euros, hay que dividirlo entre 12 meses y traducirlo por las antiguas pesetas, y entonces nos salen casi 200 millones de pesetas mensuales, ese es el contrato. Que no se llevan los trabajadores precisamente, la mayor parte, ¿no? Claro. No, mira, estamos aquí en la estación de Guagua del frente, y ahí vemos la Guagua de Global, la empresa Global tiene un contrato programa con el Estado, a través del REF, y cobra por prestar un servicio público, que si no lo presta, no se le paga. Tiene que cubrir las líneas de débil tráfico, las líneas que no son rentables, y tiene que cubrir las que sí lo son. Cobra a los usuarios, como cobra Televisión Canaria por la publicidad, que tiene varios modelos de ingresos. Pero Videoreport incumple el contrato, y nadie es capaz de ponerlo en su sitio. Nadie es capaz de decirle, mire, señor García, usted no puede incumplir el contrato porque está en las bases del concurso que le puedo multar, que le puedo detraer dinero al que le estoy pagando. Pero le tienen un miedo atroz a Juan Francisco García, y por eso esta huelga continúa, porque no hay un presidente del gobierno que ponga firme al dueño de Videoreport. Ese es el problema que está pasando.